Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior Y aquí estoy, congelándome, no es fácil para mí hablar de esto Y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera Para amar, para amar, debes tratar de poco entregar Para amar, para amar, tu identidad debes pasear Para amar, para amar, siendo estúpido serás feliz Para amar, para amar, debes evitar soñar Debes olvidar soñar Recuerdo cuando pensé que en el mundo Solo podría hacerme feliz alguna vez Alguien como tú, nadie más que tú Caminando en el frío me pregunto Si no ha nacido alguna chiquilla quedó ¡Sepa amar!